Después de recibir una tremenda derrota en contra de este mazo, decidí probarlo en desafío clásico y se trata del siguiente. El mazo consta de un doble ataque aéreo construido por el globo y el barril de esqueletos, siendo la estrategia posicionar al globo detrás del barril de esqueletos para que este último aumente la velocidad del globo. También poseemos cartas sólidas en defensa como lo son el gigante esqueleto y una de las mejores duplas defensivas del juego, cazador y pescador, vistos comúnmente en mazos de gigante noble. Si bien es verdad que el factor sorpresa puede ser clave para efectuar el doble ataque aéreo, también se pueden usar las dos cartas de ataque aéreo por separado, dándonos una variedad de estrategias para conseguir la victoria.